Hemos tenido la posibilidad de realizar varios procedimientos entre ayer, antes de ayer, ayer y hoy, los cuales han tenido resultados altamente positivos porque se pudo realizar el secuestro de dos bicicletas de alta gama, una de ellas de un hecho de Comisaría 14, en el cual dos personas en una moto habían sustraído este bien a un menor de edad. Bueno, se procedió a la localización de la misma en la zona Toma Nueva. Posterior a ello, en el barrio Nueva Ciudad, se secuestra a otra bicicleta también, de acuerdo a que no se ha podido todavía establecer precedencia, pero se sabe que es producto del ilícito. Y seguidamente se concurrió a la ciudad de María Grande para el secuestro de una motocicleta marca Honda Bros, que está a disposición de la Fiscalía por una situación de amenaza y una estafa que había sucedido entre las partes, ya que la moto había sido secuestrada, perdón, retenida, y el que era titular la retiró y la volvió a vender. En ese contexto, bueno, se procedió a secuestro de ese motovehículo. Y anoche, en un procedimiento que realizamos en conjunto, con otras dependencias, pudimos secuestrar una motocicleta Honda Wave, que ahí estamos corroborando que es de Comisaría 11. Ya vamos a solicitar la pericia de la misma y posterior entrega su damnificada. Bien, sabemos que además de estas dos motos y estas dos bicicletas, pudieron recuperar una serie de baterías de autos que también habían sido sustraídas en los últimos días. Claro, sí, venimos teniendo varios hechos similares en esta zona, en la zona donde estamos nosotros, que es un cuadrante abarcado entre calles Racedo, Belgrano, Carbó, y el cuadrante que ocupa hasta Supermercado Coto. Y bueno, en este contexto se pudo identificar a la persona que estaba realizando esos hechos, que era la apertura de diversos autos y el robo de las baterías. Dentro de esos robos también se había producido el robo de un elemento de gran valor en la construcción, que es un roto percutor de gran dimensión. Fue recuperado y bueno, ahora van a ser entregados a sus propietarios, ¿no es cierto? Esos autos, digamos, que eran víctimas del accionar de este sujeto, eran rotos, obviamente, destruidos. Sí, claro, se producían daños porque abrían los capots, justamente para la sustracción de la batería y muchas veces también la apertura de puerta y los baúles, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.